Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El futuro de Messi en el Barcelona sigue siendo pura incógnita. Y muchos culés a día de hoy no saben con certeza si el astro argentino va a seguir en Can Barça o no. Pues atención a esta noticia de última hora. Un medio deportivo muy importante afirma que Messi y Bartomeu han tenido una reunión la semana pasada para hablar de su futuro inmediato. Y que Messi dijo a Bartomeu textualmente Quiero a estos tres cracks conmigo en el Barcelona este verano. Mi amigo Neymar Jr. es el único que puede tirar del carro en mi ausencia y ser mi sucesor cuando cuelgue las botas. Mi compatriota Lautaro Martínez pienso que es uno de los mejores delanteros del mundo me asocio a la perfección con él y será un digno sucesor de Luis Suárez. Y por último, el defensa central francés de 21 años que juega en el Leipzig alemán Dayot Upamecano. Tiene muy buena proyección, es muy completo y será un sustituto de garantías para Gerard Piqué. Y el mismo medio confirma que Bartomeu le aseguró a Messi el fichaje de estos tres cracks para que el crack argentino pueda por fin tener un equipo competitivo y ganarlo todo la próxima temporada. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.